¡Auto 060 con Javier Bota! El señor José Muñoz, que es el nuevo vicepresidente senior de ventas y marketing para todas las Américas. Él estuvo antes responsable de la operación de Nissan en México y ahora está acá en Estados Unidos, pero supervisando todo el continente americano. Muy interesantes datos de lo que está haciendo Nissan en todo el continente americano. También vamos a hablar con un experto de la AAA que sacó una lista muy interesante de los mejores autos para ir y venir del trabajo basados en las necesidades que tienen los conductores acá en Estados Unidos. Una lista que comprende autos muy, muy interesantes y algunas sorpresas también. Esta semana un show quizá no tan grande, pero importante por el tamaño del mercado que es el sur de la Florida, el auto show de Fort Lauderdale. Y hablamos ahí con uno de los representantes de la Sion, David Vélez, que nos va a hablar del décimo aniversario de la división Sion, en la división juvenil que lanzó la Toyota y ahora está cumpliendo ya 10 años. Increíble cómo ha pasado el tiempo con eso. También con un experto de la Ford que nos explica sobre la tecnología llamada Smart Key, o My Key, perdón, que permite programar en el auto el volumen, la velocidad máxima que puede conducir una persona, sobre todo está enfocado a los adolescentes. Así que interesante. Y finalmente vamos a hablar primero con el presidente de la Bentley en todas las Américas también, que estuvo acá en Miami presentando el nuevo Flying Spur, el nuevo auto de Christophe George, un ejecutivo francés que dirige una compañía inglesa que es parte de un grupo alemán y está aquí en Miami promoviendo un auto que se vende en todo el mundo y está distribuyendo también en América Latina. Y vamos a hablar con nuestro colega Simón Gómez que estuvo ayer en ese evento también y vamos a comentar un poco sobre los superautos de lujo. Así que ahí con la ayuda de DJ Kafa vamos a escuchar la entrevista con el señor José Muñoz, vicepresidente senior de ventas y mercadeo de Nissan para todas las Américas. Aquí con José Muñoz de la Nissan, recientemente nombrado, yo, por díjame si estoy equivocado, vicepresidente de marketing para toda Norteamérica, ¿no? Bueno, senior vicepresidente de marketing y ventas para toda América. Para toda América, pues mucho más de lo que yo había dicho, así que disculpas ahí por ese error al principio, pero bueno. No hay más. Cargo muy importante, un mercado muy importante porque, bueno, Norteamérica es... Ahora China nos está ganando, ¿no? Ya es más volumen de autos en China. Pero Estados Unidos ha sido el mercado principal en el mundo y Latinoamérica está creciendo increíblemente, ¿no? Correcto. Para nosotros como Nissan, pues la verdad que el mercado de Estados Unidos y América en general sigue siendo el mercado más importante para nosotros en volumen y en rentabilidad para la compañía. Y no solamente es por el crecimiento del mercado de Estados Unidos, sino también porque el mercado en Latinoamérica está creciendo de una forma muy fuerte y se provee que siga creciendo de forma continua, ¿no? Tenemos muchos ejemplos en la región, pero solamente por nombrar un par de ellos, pues tenemos México, tenemos Brasil, pero también lo estamos viendo en Colombia, en Perú, en Chile... Chile, que es una de las economías más estables de América Latina hace, no reciente, hace casi 20 años ya. Exactamente. Para nosotros es un mercado muy importante, somos a veces segundos, a veces terceros en el mercado y a pesar de que es un mercado totalmente abierto, tenemos la competencia de todas las marcas chinas, coreanas, etc. O sea, en definitiva, América es hoy por hoy la región más importante de Nissan en el mundo. Ya. Y en particular dentro de América Latina, México se está convirtiendo en un país que es muy importante en la industria de automotriz mundial. Yo creo que ya es el tercero o cuarto en producción global, ¿no? De vehículos, de partes. Es ya un jugador principal en las grandes ligas de los autos en el mundo, ¿no? Absolutamente. En México, como saben, tenemos una operación que yo creo que calificamos a nivel Nissan como excelente. Es Benchmark en el mundo para nosotros. Es una operación donde Nissan es líder en el mercado por más de 45 meses consecutivos con alrededor del 25% de participación de mercado. ¿25%? ¡Guau! Uno de cada cuatro vehículos vendidos en México es Nissan. Pero es que además somos el fabricante que tiene mayor nivel de producción, casi 700.000 unidades este año, en dos plantas, en Aguascalientes y en Puernavaca, ¿no? Y adicionalmente, pues estamos en la mitad de una gran inversión de 2 billones de dólares en lo que llamamos nosotros Aguas 2, donde vamos a tener una nueva planta en funcionamiento a partir de los meses de noviembre, diciembre de este año, con 175.000 unidades de capacidad de producción que nos van a permitir crecer ahora sí un poquito más en serio, ¿no? ¿Cómo en serio? Ya ha sido bastante en serio hasta ahora. La verdad que a lo mejor el público no lo sabe o algunos clientes lo conocerán, ¿no? Pero hemos tenido que gestionar una situación de mayor demanda que capacidad de producción que hemos tenido en la región. Es un buen problema, ¿no? Absolutamente, es un happy problem. Pero es un happy problem, pero que al final nos preocupa porque tenemos clientes que demandan nuestros productos, o sea, a nosotros nos encanta y queremos dar prioridad y de hecho, aún dándole prioridad al mercado mexicano, pues siempre hay más demanda, podríamos haber vendido más vehículos. Y, bueno, pues es una situación interesante porque no solamente México juega un papel clave dentro de lo que es el mercado doméstico mexicano, que es ya muy importante para nosotros, con alrededor de un millón de unidades del total de la industria, sino que además México es la punta de lanza para crecer en el mercado de Estados Unidos, Canadá, Brasil y el resto de países de Latinoamérica, ¿no? Ahí, pues por eso es la inversión tan grande para poder cumplir con toda la demanda, ¿no? Exactamente, bueno, en realidad la inversión mexicana es solamente una parte del total de la inversión que estamos haciendo en América Latina, ¿no? En Brasil, estamos también en una fase muy avanzada de desarrollo de una planta nueva en Resende, en Río de Janeiro, que va a producir a principios del año 2014. Entonces, hasta ahora, el crecimiento en Brasil lo habíamos podido gestionar a través de producción en México, con lo cual México se veía un poquito restringido porque demandaba mucho mercado brasileño y el de Estados Unidos. Una vez tenemos producción en Brasil, las plantas en Brasil pueden suministrar al mercado brasileño, que está creciendo también normalmente como 3.7 millones de millares al año, y por otra parte tenemos la oportunidad de que la producción nueva en México surta más al mercado doméstico y también queremos crecer en los Estados Unidos y en Canadá, ¿no? ¿Y qué productos que se fabrican en México se venden actualmente en Estados Unidos y Canadá? Bueno, ahora estamos fabricando en México, sobre todo, el Sentra, que es un vehículo clave que se fabrica en México y se vende en Estados Unidos. También tenemos el Versa, que es líder en su segmento en los Estados Unidos, también es líder en el mercado mexicano, y, bueno, también estamos exportando ese producto a Canadá. Pero, bueno, yo creo que también es interesante explicar a los oyentes que no solamente exportamos a los países de América, desde México se está exportando a más de 100 países en el mundo, incluyendo Europa, Medio Oriente, con toda la complejidad que eso lleva, con una altísima calidad y eficiencia. O sea, que México, para nosotros, no solamente supone la importancia de ser líderes en ese mercado, es la llave al crecimiento en la región y en muchas otras regiones en el mundo. Ya, y además de producir y vender y exportar tantos autos, es una buena oportunidad para... A mí siempre me gusta en el show exponer lo que los fabricantes dan como oportunidad a los jóvenes, por ejemplo. Por ejemplo, la industria automotriz es un muy buen negocio, una muy buena oportunidad, pero yo creo que también hay que darles la información de decir, estudien, porque esto cada vez se hace más complejo, ¿no? Es más técnico, así que hay que estudiar porque hay futuro, pero hay que estar preparados, ¿no? Absolutamente, totalmente de acuerdo. Yo recuerdo de muchas reuniones que he tenido con el presidente actual de México y también con el presidente antiguo. Y con Peña Nieto y Galderón. Y con el señor Galderón. Pues, recuerdo que siempre comentan cuando les invitamos a algún evento de Nissan, de una nueva fábrica, por una nueva inversión en ingeniería y desarrollo, que en México ya se forman más ingenieros que en Alemania, ¿no? Y el otro punto que yo diría como curiosidad muy interesante, bueno, en particular yo, cuando he llegado a este mercado, después de haber estado tres años liderando la operación en México, pues me ha encantado traerme a management mexicano a los Estados Unidos. Nosotros tenemos nuestro headquarter para Nissan en Nashville, en Tennessee, y pues hay varios miembros del management de Nissan ya para la región de Américas que son mexicanos. Tenemos una operación excelente en prácticamente todas las áreas de operación, en ventas y marketing, en ingeniería y desarrollo, en fabricación, en compras. Prácticamente toda la operación en México está gestionada por mexicanos y es excelente, calibrada a un nivel incluso superior al que tenemos en los Estados Unidos, ¿no? O sea, que estudien. Claro, las posibilidades son infinitamente elevadas a través de Nissan especialmente, ¿no? Claro. Pues, gracias, José Muñoz. A ver si lo digo bien otra vez. Vicepresidente, senior de marketing y ventas para todo América. Correcto. Bueno, ahí aprendí algo ya. Pues, muchas gracias, felicidades y un ejemplo más de lo que pueden hacer los hispanos en todo el mundo, en México, en América Latina, en Estados Unidos, en Canadá. Así que muchas gracias y también gracias a Nissan por la oportunidad que están dando a México de crecer y salir un poco de tantos otros problemas negativos, ¿no? De cosas que quizá no se deberían escuchar tanto, lamentablemente ocurren, pero aquí hay la otra cara de la moneda. Bueno, la verdad que sí, que vengan a Nissan y que sigamos yendo todos a México. Yo estuve allí tres años y la verdad que para mí es siempre una memoria muy entrañable y cada vez que puedo vuelvo y voy a seguir volviendo. Una vez que llegas allí ya no te puse a la paz. Bueno, en Nashville el tráfico es un poquito mejor que en la ciudad de México, ¿no? Entre una hora y media o diez minutos, es la diferencia. Bueno, muchas gracias otra vez. Muchas gracias. Saludos. Pues ahí está la entrevista con José Muñoz y por casualidad esta semana estoy manejando el Nissan Sentra 2013 SR, un auto fabuloso de 21.550 dólares que tiene absolutamente todo. Voy a poner en review también nuestra página de facebook.com slash auto060 para que estén pendientes de ese review. Y ya regresamos en Auto060 con los mejores autos para ir y venir del trabajo. ¡Suscríbete al canal!